Mira, ahí va la mesa, mire, se le pusieron dos moños de cedro, aquí fue donde abrió en la estufa, ya está estufada, ya no debe abrir más, ya no debe de tener riesgo de que se apolille o se pandíe, ya que el clima de Puerto Vallarta es extremo, entonces ya después los muchachos mañana le van a meter el brillo, y acá está ya la madera lista para sus patas, la están secando porque aunque la lleve a estufar, no queda al 100%, y le dieron una cepillada y la van a, la van a este, la dejaron orearse, van a quedar, los pediques tuvieran gruesos, bastante gruesos, va a ser madera sólida, no van a ser patas de madera hueca, como normalmente muchos lo hacen, con tablas, dan la forma del cubo, pero vamos a usar madera sólida para que pueda soportar la cubierta.